La Bola Carana Cuando me vaya, cuando me aleje, no quiero que ande sufriendo con mi cariño Cuando me vaya, cuando me aleje, no quiero que ande sufriendo con mi cariño Quisiera dejarte mi alma para alejarme, quisiera quitarme la vida antes de verte Quisiera dejarte mi alma para alejarme, quisiera quitarme la vida antes de verte Así, baila señora Rosa, así de un malo libera Cuando me muera, cuando me alvente, no quiero que andes sufriendo con mi cariño Cuando me muera, cuando me alvente, no quiero que andes sufriendo con mi cariño Pudiera llevarte conmigo toda mi cariño Pudiera morirme de angustia desde tu brazo Ya no llores, ya no llores, ya no llores, ya no llores No quiero que andes sufriendo con mi cariño Pudiera morirme de angustia desde tu brazo No quiero que andes sufriendo con mi cariño ¡No entras, nu tras, nu tras, nu tras... Gracias por ver el video.